Continuamos con Solpico, es fundadora, directora artística y coreógrafa de la compañía Solpico y participa en Focus con su ponencia Innovación y creatividad en la empresa, más allá del género. Bienvenida. Hola. ¿Cómo describirías tu experiencia de emprendimiento? Lo describiría como una experiencia bastante dura, pero por otra parte muy gratificante. Empecé muy joven y desde un lugar bastante, absolutamente falta de experiencia, no sabía. Creo que si la hubiera tenido igual no lo hubiera hecho, seguramente. Así como muy ignorante lo que iba a emprender, porque me podía más la necesidad de crear y de trabajar en mi ámbito porque cuando eres intérprete, porque yo soy bailarina y eres intérprete, estas expensas del que te contrata, que sería el empresario. Pero cuando necesitas trabajar y necesitas estar en un escenario, pues al final tienes de alguna manera que contarte tú tu propia historia. Y entonces empiezas desde un lugar, como te digo, muy absolutamente ignorante y poco a poco vas aprendiendo el oficio de ser empresario también, aparte de tener que bailar y tener que coreografiar y crear. ¿Requiere una empresa un tipo de coreografía especial? A mí me parece que la pregunta está como al revés. ¿Necesita una coreografía, una empresa especial? Depende de la coreografía. Bueno, no sé, yo creo que para el mundo del arte, yo creo que sí que tendría que ser una empresa distinta. De hecho, a nivel institucional nos tratan como a una empresa de zapatos y no somos zapatos, es arte y el arte se vende desde otro lugar y de otra manera muy distinta. Y ahí es donde siempre chocamos y tenemos muchos problemas y por eso de alguna manera yo creo que el arte está tan empobrecido en este país. ¿Por qué crees que la tasa de supervivencia es mayor en las empresas creadas por mujeres? Eso no lo sabía, me lo acabo de decir y alucino y me parece muy bien, pero desde luego yo creo, creo, no lo sé, que la mujer tiene una actitud como más conciliadora, más negociadora, no es aquello de por mis... Y eso provoca una, bueno, como avanzar, una capacidad autocrítica más grande, puedes avanzar, puedes negociar, hay algo más... Tengo esa sensación, por lo menos es lo que yo practico en mi empresa o lo intento. Bueno, ¿qué asignaturas pendientes tenemos en la igualdad, en la empresa? Hay muchas, muchas asignaturas. Una muy importante es económica, mundos, sueldos y tal, es muy diferente todavía, pero yo creo que básicamente tenemos una necesidad de reconocimiento, lo que parece es que al montar una mujer es como menos importante y de visibilidad, y de que se haga visible el hecho de que una mujer tenga una empresa y pueda funcionar y pueda ser la directora y no pasa nada y no hay ningún componente extraño que suele haber muchos, ¿no? Sol, un placer hablar contigo, encantados de que estés con nosotros y que tengas un buen día. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!